Estamos cumbiando el mundo Los Jeques Miren Jeque Pijo Estado de México Hasta allá Hasta Puebla, sí, señor ¡Oyelo, Marina! ¡Blancas! El amor El amor Es el tenque del amor ¡Gózala! 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 Y se vino, se vino todo el sabor Sonido Sonido Y el licenciado ¡Echala y no goza! ¡Gózala! El amor ¡Gózala! 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 Gozala, 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 gozala Son los jiquis con sabor Son los jiquis con sabor Y esta va Para toda la Unión Americana Desde aquí Desde el Estado de México El amor, el amor Es el dengue del amor Gozala, gozala Gozala, 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 gozala Gozala, gozala, gozala Jiqui, pilcos y señor Nos echamos un pulquito Son los jiquis con sabor Gozala, 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 gozala Gozala, 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 gozala Gozala, 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 gozala